¿Cómo le va? Bien, hoy un poco mejor, me parece que ha habido algunas buenas noticias y espero que esto siga, me parece que... El quórum está hablando usted, o la falta de quórum. La falta de quórum, digo, el gobierno sigue sin registrar el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, para ser preciso, sigue sin registrar lo que ha pasado. Bueno, es muy patético ver a estos señores que gobernaron la Argentina volteando los gobiernos, el manual de desestabilización de gobiernos, así lo llamó Cristina Kirchner, que volteó a Alfonsín, que volteó a De la Rúa, que decían que eran los únicos que podían gobernar, que eran los que podían hacer todo, los depositarios del poder, los demás no podíamos hacer nada, que eran los únicos que sabían gobernar. Digo, creo que ha quedado claro que esos dos grandes mitos del peronismo se acabaron, no saben gobernar, hicieron un desastre. Ya da por terminar la elección así. Me asombraría que, viendo lo que hicieron después de las elecciones, la gente vote otra cosa, porque ese espectáculo de pérdida de poder que hoy han vuelto a ofrecer. A ver, da pena verlo a Máximo Kirchner llorando porque no le dimos quórum. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer que nosotros llamamos una sesión especial y ponemos cuatro leyes o cinco leyes que nos ocurren a nosotros que hay que tratar. ¿Ellos nos van a dar quórum? Claro que no. Entonces, si vos no tenés la mayoría, te tenés que sentar con la oposición y decir, bueno, nosotros queremos tratar estas cuatro leyes, está muy bien, y nosotros decimos, bueno, nosotros queremos tratar esta, queremos hablar, por ejemplo, esencialidad de la educación. Basta de huelgas hasta que no... Lo plantearon hoy en una negociación que se abrió después, antes... No quisieron, fueron ahí, pensaron que nos iban a partir y pensaron que iban a conseguir el quórum, y después salen llorando. Entonces, esta imagen es de los únicos que pueden gobernar. ¿Alguna vez le dio quórum a la oposición o no? Cuando había un temario de acuerdo, desde luego, cuando nos parecía que las leyes que se planteaban eran buenas y podíamos poner alguna de las nuestras, es razonable que nosotros no hagamos una oposición feroz a cualquier cosa. Pero la verdad es que la situación que está viviendo el país, la situación sanitaria, la situación económica, la situación educativa, el desastre de relaciones internacionales, todo eso, y salen con el etiquetado, con un etiquetado frontal, con todo respeto. Yo no digo que se me... La ley es muy mala, la iniciativa está bien. La ley es mala, hay mucha gente que está como a favor de la... Yo estoy a favor del etiquetado, no de la ley que hacen. Por ejemplo, vos tenés a la industria, tenemos un problema de ocupación y a la gente pidiendo trabajo en todos lados. Cuando vos decís, defendés las fuentes de trabajo, te dicen, sos lobista de las empresas. Ahora, si vos les hagas una empresa argentina que exporta alimentos a Brasil, le haces poner un etiquetado de este tipo, lo ponés en condiciones desventajosas con respecto a Brasil. Hablaste con Brasil, intentaste que la ley fuera en los dos lados pareja, no hiciste nada. Entonces mandás almueres a las empresas. No te importa el trabajo. Entonces, la ley es mala, la ley es mala. Así como la hicieron, es mala. Es una ley, como siempre, con este sesgo, anti-empresas, bueno, lo que sabemos del kirchnerismo, por eso se están yendo las empresas. Pero además, la metodología es inaceptable. Que Máximo Kirchner nos acuse a nosotros, dice, la oposición no le importa la salud de los argentinos. A ver, hagamos una cuenta. Rechazaron a Pfizer, vacunatorio VIP, más de 100.000 muertos, de los cuales casi ninguno estaba doblemente vacunado. Hoy proponen, supongo que va a hablar después, me interese mucho la opinión de Stoll después, proponen vacunar con una vacuna que no está aprobada, a los chicos argentinos, y a nosotros no nos preocupa la salud de los argentinos, me están tomando el pelo. ¿Y por qué cree que hace esas cosas Máximo Kirchner? ¿No será una estrategia? No, yo creo que son profundamente incompetentes. Siempre los vemos como si manejaran algo, son profundamente incompetentes, y no es la primera vez. A ver, el peronismo ha gobernado, entre comillas, bien armado grandes fiestas de consumo, popular, los días más felices, cuando ha tenido viento de cola. Con Perón al principio, con Menem al principio, y con Kirchner al principio. La rifaron todas, se la quemaron en cuatro años, y después vinieron décadas de crisis. Y cuando tuvo que gobernar en situaciones difíciles, como le tocó a Alfonsín, como le tocó a De la Rúa, como le tocó a Macri, no es que hicieron, hicieron un desastre. A ver, 75, Rodrigazo, triplicaron la pobreza en un año, triplicaron la pobreza en un año, 2002 con Dualde, duplicaron la indigencia, es decir, los argentinos que no tenían ni para comer, se duplicaron en un año. de la Rúa se fue del poder, y vino lo que vino después. Pero es una discusión larga. No, De la Rúa se fue del poder, con 38% de pobreza, y 10% de indigencia. Un año después, con las medidas de Dualde, había 57% de pobreza, es decir, 50% más, y la indigencia había saltado, de 10 a más de 20, se había duplicado. Cuando gobiernan, en situaciones no fáciles, como la que le tocó este gobierno, es cierto, hacen un desastre, mentira que saben gobernar. Son un verdadero desastre, se ha visto, en lo educativo, en lo sanitario, en lo económico, en relaciones exteriores, un desastre completo. ¿Lo vemos hoy en la tarea legislativa? ¿A usted? A ver. Samarvide Federico Raúl, presente. Sotos Miguel Ángel, presente. Zubik Mariana, ausente. Para. Ahí estaba, con su mochila, ¿por qué, Garbón, te salió? A ver, Massa estaba haciendo una cosa insólita que no se hace, que es tomar lista a los diputados ausentes y presentes, eso no existe, es simplemente una botoneada barata del señor Massa, que es un animador de fiestas infantiles. ¿Por qué sería una botoneada si se pueden asuntar porque la ley? Porque está claro, porque no hace falta, figura en el quórum, figura en el acta, figura en todos lados, si está presente o no está presente, no hace falta. Ahora, estaba el caso de esta mujer desaparecida desde mayo, desde mayo, desaparecida en Santa Cruz, vos conocés en Río Gallegos, sí, en Río Gallegos, otra vez el entorno de los Kirchner, otra vez dinero, otra vez termosellados, todo el tiempo lo mismo, ¿no? desaparecida, la hija denuncia el tema de los termosellados, hay un allanamiento, bueno, contalo vos el caso. Sí, sí, sí. Otra desaparición ligada a la violencia, ligado a esto, y... No sé si se podría decir así, pero sí que la jueza que empezó a investigar el caso, que es familiar de los Kirchner, hizo la verdad que todo como para no encontrarla. Ahí está jubilada, madre de cuatro hijos, abuela de seis nietos, y le terminó diciendo a la hija, que es la que lleva más adelante la lucha, a tu mamá se la comió un mamífero, esto es real, yo sé que parece ficción, a tu mamá se la comió un mamífero, le dijo, porque la hipótesis judicial era que se había tirado a la ría de Río Gallegos, el cuerpo nunca fue encontrado, bueno, y usted mostró la foto... Claro, porque estaba pasando lista y le dije, acá tenés una persona que está ausente, ¿no? Anotala en tu lista. Eso le dije, que por supuesto a los chicos no les cayó mal, porque hay que investigarlo, pero ya sabemos cómo es el entorno de Río Gallegos, ya sabemos quiénes están ahí, ya sabemos quiénes manejan todas estas cosas, y ya sabemos las cosas que pasan, todo el día tenemos muertos, desaparecidos, 70 millones de dólares lavados por el secretario en Miami, bueno, lo que es el conginerismo, 500, 50, 50, la o Lázaro. Bueno, vos tenés mejor los datos que yo. 500, ahora, ¿por qué haces esas cosas? Porque me parece que es importante darle relevancia a algunos temas que si no pasan desapercibidos en la agenda, y porque me parece además que hay una cosa que es importante, lo mostraste muy bien, dejame identificarme con los chicos que salieron a decirle a esto, ustedes son chorros y son vagos, el peronismo ha ejercido el poder de manera psicopática sobre la Argentina, haciéndose el poderoso y poniendo al otro siempre a la defensiva, a mí me parece que es muy importante demostrarle y demostrarle a la sociedad argentina que hay una oposición que no les tiene miedo y que les va a decir las cosas en la cara y que va a ir por el poder porque quiere cambiar las cosas en el país, eso me parece que es fundamental. de estas vivió muchas, ¿no? ¿Cómo es? De estas vivió muchas, digo, de estas situaciones en el Congreso. En el Congreso, sí, claro, porque yo estoy ahí... ¿Le pegaron? A mí me pegan con todo, a ver, yo tengo 64 años. Sí, ¿lo corté mucho en la calle? Durante 63 años, durante 63 años, no tuve nunca que ir a un tribunal a defenderme, ni un juicio penal, ni un juicio civil, nada en 63 años, este año tengo tres, entre Florencia Peña, el diputado Taylade y qué sé yo, tres juicios penales, ¿entendés? Sí, en la calle hay muchos fascistas sueltos, pero a mí no me preocupa, me preocupa la violencia y la agresión que vienen del poder, porque eso sí ha sido sistemático y es una forma de intimidar a los diputados de la oposición, sobre todo a los que le decimos lo que no les gusta. ¿O qué le he dictado? No recuerdo, no les presté mucha atención, probablemente machirulo, porque cuando no tienen nada que decir, dicen machirulo, vos decís, la directora de migraciones está violando, pero está violando los derechos, ¿cómo es que yo tengo que renunciar a mis derechos constitucionales para poder salir de eso? Eso lo entiendo, pero si ella siente que hubo un agravio misógino de su parte, ¿cuál fue el agravio misógino? Estoy preguntando a usted, ¿no? Ninguno, porque nunca pueden citar nada, lo mismo que Florencia Peña, ¿cuál fue el agravio misógino? Nunca nada, entonces, miente, miente que algo queda, misógino, misógino, y vos tenés que defender la acusación, no, primero vos me tenés que decir cuál es el tuit, a ver, te digo, generalmente se quejan de los tuits, ¿no? Porque yo o estoy en un programa o puedo estar en la cámara, está todo registrado, lo podés citar, y si no, están los tuits. Yo tengo mi cuenta, vos sabés que Twitter tiene un sistema, vos hacés afirmaciones misóginas, discriminatorias, agresivas, violentas, y te suspende la cuenta. Mi cuenta tiene 12 años, no han logrado ni siquiera suspenderla un día, ¿me querés explicar cómo es que el problema son mis tuits? No será que, a ver, el problema que yo tengo con esta gente, no es que son mujeres, es que son kirchneristas, yo me he peleado con... Aníbal Fernández es una mujer, Luis de Lía es una mujer, Alberto Fernández, cualquiera puede buscar, Artemio es una mujer, pueden buscar y pueden ver claramente que yo soy mucho más fuerte y más duro con ellos que con las mujeres. Ah, está bien, bueno, pero tal vez si las acusaciones son tantas, no... ¿Cuántos pedidos de renuncia tiene? ¿Pedidos de renuncia? De expulsión de la Cámara. No, no, creo que son uno o dos con que comparto, tengo el honor de compartirlo con Waldo Wolf, casualmente otro que molesta. Han sobrepasado debido, que tenía uno solo. Bueno, mirá, yo presenté también un pedido de expulsión de diputados de la Cámara, ¿sabés cuáles, los que un día a fines del año 2020 no fueron a la Cámara porque había una situación de pandemia y no podían sesionar y al día siguiente estaban festejando con el presidente en Olivos, gran fiesta. eso sí que merecen ser expulsados por no cumplir con su deber de diputado. ¿Tiene amigos kirchneristas? No. ¿Pero tuvo? Hay alguna gente que ha sido kirchnerista que a lo largo de la vida nos hemos separado, inclusive mi familia, es una de las cosas que han hecho mi mamá que decía siempre una cosa que a mí me quedó, decía yo soy apolítica pero soy antiperonista porque el peronismo dividió a las familias. Mirá cómo la historia vuelve a cerrar, ¿no? Y yo... Pero en familia hay alguna división, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Yo he perdido gran parte de mi familia en la relación. ¿En serio? Por la política, ¿no? Por la política, desde luego. No he roto yo. Y pero no, no sé si quiere contarlo, si son varientes cercanos, parientes cercanos. Si querés te cuento la historia, mi historia empieza en Avellaneda, en Piñeiro, en un barrio obrero. Éramos siete primos hermanos, ¿sí? De la parte de mi familia materna que era la más cercana. De los siete, dos nos fuimos rápido de Avellaneda, quedaron cinco. De los cinco, tres están muertos. y todos los episodios, no voy a entrar en detalles porque son privados, pero todos los episodios tienen que ver con el extraordinario nivel de corrupción, narco y violencia y de robos y de la provincia de Buenos Aires. Yo los he visto destruir Avellaneda, la provincia de Buenos Aires, el país, mi familia y ahora mi club lo tenemos a Moyano. Así que... Ah, independiente. Así que... ¿Tengo algo personal con ellos? Sí, tengo algo personal. Rompieron todo. Ajá. Y su amigo kirchnerista, entre otros, ¿no? Porque esto lo busqué, lo encontramos en una entrevista que dio en Crítica, el de la Nata. Elvio Vitali era, ¿no? Ah, sí. Tenía una buena relación en la milonga. Yo bailé mucho tiempo, tango, 20 años. Baila tango. Ahora no... ¿Nos animás? Yo me animo a bailar. El tema es que voy a la milonga y se arma permanentemente un... Arma la milonga y arma más quilombo que en el Congreso. No, yo soy tranquilo. Yo soy una persona tranquila. Si me buscan, me encuentran. Eso sí. Con elvio Vitali evitábamos la política y hablábamos mucho de lo que se habla en las milongas, que es de tango y de mujeres y he tenido una buena relación con él y un cierto aprecio personal, ningún aprecio político. Ajá. Entonces, ¿se puede separar eso? ¿O se podía? Sí, hasta cierto punto sí, pero era una amistad reducida a encontrarnos un par de veces por semana en alguna milonga que compartíamos. Todos los días y cuando hay un desconocimiento de lo que es la otra persona, es otra cosa. No hay nada bueno que hayan hecho Néstor, Cristina, Alberto, los gobiernos acá. ¿Algo? Me cuesta encontrar algo. Lo que sí sé es que han hecho un desastre con todo. La Argentina ha tenido, Nicolás, las mayores oportunidades de su historia las tres veces en manos del peronismo. Al final de la Segunda Guerra, Banco Central lleno de oro, todo el mundo pidiendo los alimentos argentinos, la tuvo Perón. Tres, cuatro años de fiesta, desastre después. Con Menem, caída del muro de Berlín, capitales que llovían, posibilidad de financiamiento infinita, tres años de fiesta, desastre después. Con los Kirchner, los commodities, se duplicaron los precios de las exportaciones a Argentina. Vos tenés un kiosquito y haciendo lo mismo que hacías, de repente ganás el doble. Bueno, eso fue lo que le pasó a la Argentina. Aquí hicieron cuatro o cinco años de fiesta, le duró porque fue una época muy grande y después una crisis de la que todavía no salimos. Han destruido todas las oportunidades del país y yo creo que ahora finalmente la Argentina tiene una oportunidad porque creo que la experiencia del peronismo, no solo del kirchnerismo, está agotada. Ya seguimos. Un segundo, quedate porque dentro de un rato...